bienvenidos a un vídeo más aquí a mi canal para los que no me conocen mi nombre es Joyce y bueno bienvenidos a este su canal hoy voy a tener un vídeo muy interesante porque también es nuevo para mí y es sobre los stickers calcamonías pegatinas como usted le diga en su país para las uñas es algo muy novedoso bueno no tan novedoso ya tiene su tiempito pero para mí va a ser novedoso porque es la primera vez que lo voy a usar y bueno lo he decidido hacer junto con ustedes así en directo lo vamos a hacer juntos y tengo cuatro tipos de estas calcomonías o stickers diferentes y he decidido por estas que son color rosa así que si quieres saber por qué lo escogí quédate aquí y nos vamos a ver que todo tenemos que tener nuestras uñas muy limpias libre de grasa o de crema para que el sticker se adhiera bien aquí les estoy mostrando los cuatro stickers que tengo que son de diferente textura y de material también vamos a necesitar una lima para uñas y por último un esmalte transparente un brillo para cubrir o para dar el toque final empezamos con el sticker número uno que es este sticker lo saqué así simplemente era muy simple y como pueden ver por detrás es como una forma metálica es como de aluminio y la cajita dice que hay que ver cuál de los stickers queda mejor en tu dedo bueno este escogí yo lo puse en el dedo del medio y pues lo ponemos así con el dedito vamos a aplastar para que quede todo bien aquí tengo una ruguilla lo voy a tratar de estirar mejor pero no sé qué pasó no sé aquí dicen las instrucciones que es ponerlo apretarlo empujarlo bien presionarlo y después verticalmente con una lima cortar pero que son tan largos que decidí cortarlo yo con una tejerilla pero no totalmente simplemente un poco y voy a seguir las instrucciones que dice que hay que cortarlo con la lima en forma vertical aquí estoy luchando con esa ruguita que tiene no sé pero la verdad que no puedo no puedo es muy tieso el sticker y bueno esto fue lo que trate de hacer y ahora sí voy a limar alrededor darle la forma de la uña a este sticker metálico y así es como nos queda la verdad que a mí no me gustó este sticker para nada se ve muy falso no se siente bien la uña y se ve que se desprende en cualquier momento así que me la quité y nos vamos a ir con el sticker número 2 bueno son estos dos pero son de diferente textura así que tomaré primero uno que es este con maripositas negras y lo curioso es que venía al vacío como una bolsita al vacío así que la tenemos que abrir ya eso es algo diferente a decir que el número uno y como pueden ver es transparente es como un plastiquito no es metálico y bueno lo decidí ponérmelo en el dedo meñique así que lo desprendemos tampoco es difícil lo desprendimos fácilmente y me lo pongo aquí recuerden la parte redondita cerca de la cortícula presionar bien con el dedito y de esta forma nos queda mire que este que es más grande o sea por eso yo decidí cortarlo con la tijerilla y después hacerlo con la lima aquí estoy aquí lo corté y ahora con la lima forma vertical dándole la forma a la uña y la verdad que si sí 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 sirve con la lima se quita el resto del destino muy fácilmente y de esta forma nos queda este se siente mucho mejor este sticker que el primero porque se adhirió a la uña y bueno ahora seguimos con el sticker número 3 que es de la misma marca pero como les dije su textura es un poquito diferente venía también al vacío pero aparte tenía esta película protectora que fue lo que me hizo pensar que era un poquito diferente y la verdad que si al tomarlo bueno voy a poner en el dedo del anillo al tomarlo lo sentí que era más delgadito como más flexible el sticker y en el momento que me lo puse a la uña pues la verdad que si se adhirió muy fácilmente muy muy simple y así queda mire qué largo yo hiciste con lo largo del sticker yo me imagino que una uña larga quedaría preciosa pero las mías están cortas así que bueno eso es lo que hay aquí les estoy mostrando cómo hacerlo lo limamos y de esta forma nos queda es la verdad que sí me gustó mucho este no se lo sentí mucho mejor y vamos con el cuarto y el último que es este bonito de pollo mejor del apellido pero bueno todo mundo lo conoce y esto me sorprendí porque tenían dos sets de 12 y estaba pensando cuál de los dos escogería y bueno al final tomé este que tiene la carita del bonito más grande y hay que pasar ver en cuál de los dedos te lo pones este también tiene esa película protectora al tomar este sticker lo sentí mucho más gruesito y la textura súper diferente es como la textura como un tipo de silicona o algo así y es más gruesito como pueden ver es igual largo así que decidí obviamente en cortarlo un poquito y limarlo pero este al limarlo me pasó un accidente como es tan gruesito como que lo rompí de medio lado y también como que no no me quedaba muy bien a la forma de mi uña pero igual traté de hacer lo mejor que pude y de esta forma nos queda como pueden ver ahí más o menos de una parte está como rota ahora les voy a bueno aquí estoy mostrando solamente los tres stickers pero ahora a continuación le voy a mostrar los cuatro stickers me voy a poner otra vez uno de estos metálicos para que vean la diferencia de cerca aquí tenemos el dedo meñique que este bueno me convenció este fue el que más me gustó el monito le daría una segunda oportunidad y el de aluminio azul que sencillamente no lo compraría nunca más aquí les muestro cómo se quita miren este se quitó pero inmediatamente no hay que sentir ningún esfuerzo el del monito ya estaba adhiriéndose a la uña así que si hay que usar las uñas para quitarlo aunque la cajita dice que hay que dejar un par de minutos que se seque y se adhiera bastante a la uña y después pintar este rosado fue el que más me gustó y el que voy a poner en todas las manos para que ustedes después aprecien cómo se ve el sticker completo en la mano completa y aquí lo tiene y me puse el sticker usado con corazones plateadas y ya los tengo todos y últimamente le pongo el el pinta uñas este transparente el brillito para protegerlos como les dije de todo lo que sea el agua el jabón las cremas que usamos día a día y de esta forma nos va a quedar no sé ustedes que le parecen esta idea comenten a mí me gusta mucho leer sus comentarios qué le parece comprarían estos estiques que lo harían no sé bueno amigos eso ha sido el vídeo y ustedes qué opinan qué opinan de esta nueva estrategia para pintar las uñas súper rápido me gusta eso me gustó bueno fue el que escogió de último porque vi que era el que se adhería mejor a la uña y bueno no sé fue lo que escogí pero en la cajita dice que dura de uno a dos semanas pero no sé por qué tengo la impresión de que me va a durar menos de una semana así que bueno aquí les dejé el vídeo espero les haya gustado y les tengo una noticia más es que creo que voy a hacer un vídeo más un día de estos otro día pero de pintar de pintura y diseños que yo pueda hacer y creo que están más bonitos que estos bueno espero que todos estén muy bien como siempre que pasen un día súper lindo y les mando un beso desde aquí hasta la próxima